Y vamos a seguir con el tema de los medios y las nuevas posibilidades que abren las nuevas tecnologías. En este caso nos vamos hasta Estados Unidos a que les cuenten sobre una campaña muy particular que se utilizó los nuevos medios para confrontar a los viejos medios, concretamente a la cadena CNN y a un conductor que era en ese momento uno de los principales opositores a cualquier tipo de amnistía o de legalización de personas sin papeles en Estados Unidos. Él es Roberto Lobato, fundador de la campaña En Contra de Ludobs y cofundador también de Presente.org. Los dejo con Roberto. Hola, ¿cómo estás? Voy a comenzar con una pregunta. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto CNN en español? ¿Y cuántos de los que ven CNN en español saben quién es Lou Robbs? Él es uno de los fundadores de CNN y siempre estaba en CNN, estuvo durante todas las noches, casi durante 10 años y solo uno o dos de ustedes. Y lo que no significa que en realidad CNN no lo tradujo Lou Robbs al español para su consumo. Y eso es interesante. Primero que nada quiero tomar a Juanita, que agradezco el tipo de periodismo que hacen. Como soy periodista, me siento muy orgulloso de lo que hacen. Ahora, como no saben quién es Lou Robbs, déjenme entonces que Lou Robbs hable por sí solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. La conexión de internet no está funcionando. Bueno. En todo caso, en ese clip, de todas maneras, en ese video, Lou Robbs daba ejemplo del periodismo que él hacía y por el que pagaba CNN. De hecho, llamaba mentiroso, cobarde, y eso en televisión nacional, impreso, me llamó una mosca, que en español es una pulga. Sí. Él me llamó una pulga. Entonces, mi respuesta a eso fue bastante clara. Que puede que seamos pulgas, pero... Está con sonido. Pero toma como 100 pulgas o más para empujar a un tiro como Lou Robb en el abismo de los medios. No, no tenemos sonido. Ok. Obviamente, nos están saboteando. Pero ya vienen las tropas de refuerza. María Elena y Ramón Lovato, mis padres. Que son de El Salvador. Padres que son de El Salvador. Que es un país inspirador y trágico. También tuvimos una... Un gobierno dictatorial, igual que en Chile. Pero le hacemos frente, y le voy a hacer frente ahorita. Y voy a confundir a los traductores. Voy a confundir a los traductores, estoy cambiando idiomas. Y también me enseñaron que, ante todo, América es un continente. Y que los americanos somos todos los que vivimos en este continente. A pesar de que yo nací ahí, mi espíritu americano no es el de George Washington. Entonces, les quiero hablar de nuestra campaña y el título de mi presentación es En pie y dedos de lucha. Convertirnos en medios para darle miedo a los medios. Si los medios nos van a dar miedo a nosotros, tenemos que contraatacar. Es un honor para mí estar con ustedes. Entonces, hablar primeramente de cómo Fox, CNN y otros medios en Estados Unidos han desarrollado modelos de negocio en la que ganan, que consiguen profit. Ganancia económica de temores. Temores a las diferencias raciales. Temores a la globalización. Temores a los inmigrantes. Temores a los latinos y a los latinoamericanos. Temores a América Latina. Como Lou Dobbs dijo una vez, por ejemplo, Mexico is our enemy. Y los mexicanos en Estados Unidos son el símbolo principal de la latinoamericanidad. Y el temor hacia la latinoamericanidad. Oh, wrong way. So, ¿quién es Lou Dobbs? Fue uno de los fundadores de CNN. Y siempre desde que él empezó a atacar a los inmigrantes, a los latinos, nosotros nos dimos en lucha para pedirle a su destitución. Lastimosamente, no nos escucharon por muchos años los de CNN. Y tiene que ver mucho porque este hombre era súper poderoso. En su momento de mayor apogeo, tenía un programa en CNN a las 7 de la noche y cada noche tirándole a los inmigrantes. Un programa de radio, sindicado nacionalmente. Columnas, columnas en periódicos en todo Estados Unidos. Varios libros, invitado a dar discursos en instituciones prestigiosas. Y siempre su enfoque éramos nosotros. Y nosotros como enemigos. Por esta razón, decidimos montar esta campaña, Basta Dobbs. Es nuestro sitio. Entonces, nuestro reto principal fue traducir a Dobbs. Porque cuando lo escuchan, cuando lo oyen hablar, él habla por sí mismo. Sus hechos hablan por sí mismos y no requieren mucho. Pero recordémonos, al igual que ustedes, los latinos de Estados Unidos, la mayoría de los hispanoparlantes en Estados Unidos no tenían la menor idea de quién era Lou Dobbs. O es decir, que CNN estaba dándonos productos en inglés en las que nos odiaban. Pero en español no la traducían. So they were having their cake and eating it too. Un dicho norteamericano. Entonces, nuestro reto fue ayudarle a esta comunidad sin voz. Primero, entender quién era su principal adversario. Y su principal adversario realmente no era Lou Dobbs, sino este hombre, John Klein. El presidente de CNN y CNN en sí, que estaba obteniendo ganancias económicas de promover a este hombre que promueve el odio. Por ese sentido, yo digo muchas veces que una de las principales amenazas a la democracia hoy día son las corporaciones. En Estados Unidos, ellos son ciudadanos, las corporaciones. Y nos están robando espacio político a los ciudadanos de carne y hueso. Nuestra campaña es un ejemplo de cómo contrarrestar esto. Entonces, sabíamos que CNN necesitaba tener acceso al mercado latino para su propia sobrevivencia, ya que somos 50 millones. Nuestra estrategia era muy simple. Atacar la marca de CNN. Hablaba anteriormente, Juanita, de la narrativa. Yo soy muy creador en que el cambiar narrativas es fundamental en el trabajo de web y en el trabajo político. La narrativa de las corporaciones se contiene en su marca, their brand. Los valores que ellos dicen promover los contiene en la marca, en su logo. Entonces, atacarlos ahí es donde hay que darle, apostarle. Entonces, atacamos de diferentes maneras la marca y dejar que Dubs hablara por sí mismo para luego enfocarnos en John Klein y CNN, nuestros verdaderos adversarios. Y luego llegarle a los patrocinadores para decirles, bueno, ustedes están pagando el odio hacia 50 millones de personas. O se ponen claros o los vamos a poner claritos a ustedes. Y como el hombre este, Luke Dubs, es muy volátil, nosotros usamos su volatilidad para hacerle el judo y usarlo en contra de CNN. Y para crear apoyo a nuestra campaña, para hacer crecer nuestra lista y también para sembrar contradicciones dentro del mismo CNN. Muchas veces cuando empezamos este tipo de campaña, podemos ver a nuestros adversarios, sean gobiernos, sean corporaciones, como que son anónimos e impenetrables. Pero si los vemos como sujetos a la misma crisis que estamos viviendo todos, vemos otra perspectiva, vemos la vulnerabilidad del presidente de CNN. Él es un ser humano, tiene una psicología y hay que accesar e influenciar esa psicología. Y la hicimos. Y les quiero mostrar ahora, a ver si esta vez funciona el internet, si no estamos a lo jodidos. Sí, este. Entonces, esta es nuestra campaña que tenía tres fases. La primera de educar, porque recordémonos que los hispanoparlantes, los inmigrantes de Estados Unidos, no sabían quién era su adversario, ni mucho menos que CNN estaba obteniendo ganancias del odio. La segunda fase era de educar para agitar. Agitar, y no les tengo que decir a ustedes de lo que es agitación, if not, what are you doing here? Luego, agitar para movilizar. Entonces, movilizamos a cienes de miles de personas en contra de CNN en Estados Unidos. Entonces, tenemos tres fases y tres ejes que componen la campaña. Una es el trabajo de online. El otro es el trabajo de calle, del trabajo tradicional offline. Que yo, a diferencia de muchos que he escuchado aquí, yo no pienso que el trabajo de online reemplace el trabajo de calle. Sino que son complementarios. Yo creo que hasta es peligroso no seguir marchando, más en tiempos de crisis como este. Y también, la tercera es el trabajo de relaciones públicas. Entonces, les voy a mostrar aquí un poquito de cómo, qué hicimos. Lo primero fue establecer alianzas con grupos en 25 ciudades de Estados Unidos. Los 25 mercados hispanos más grandes. Y usamos el web para distribuir información, póster, pancartas, mensajes, talking points, etc. Aquí está un ejemplo. Luego, montamos el sitio que ya se los demostré. Bilingüe, todo bilingüe y todo de alta calidad. Porque si vamos a hacer, como dicen, trabajo que le llaman los mexicanos, rascuache, mejor no hacerlo. Francamente, porque nuestros adversarios usan herramientas de los más sofisticados. Y nosotros si usamos métodos rascuache, vamos a parecer rascuache. Luego, mis amigos chilenos y argentinos y otros me van a enseñar cómo se dicen en su dialecto. Raja, raja, rasga. Bueno, obtuvimos cobertura amplia en inglés y en español. Aquí está, por ejemplo, una editorial del diario de Nueva York, que es uno de los periódicos en español más grandes. Y este sentimiento se reprodujo en muchas juntas editoriales. Ahora, nuestra, y para el trabajo de calle, siempre teníamos tarjetitas que se le daba a la gente y que les permitía usar su cell phone para mandar mensajes al presidente de CNN. Ahora, usamos los viejos medios para luchar contra los viejos medios. Y usamos, por ejemplo, la radio y anuncios públicos como este. ¿Han vivido usted o su familia experiencias de discriminación? El odio hacia los latinos está creciendo. Y una razón se debe a los mensajes negativos que circulan en los medios. Escuche. México se ha convertido en nuestro enemigo. Los alienígenas ilegales están en el país, incluyendo muchos murderers y rapistas. Hay extranjeros ilegales en el país que incluyen muchos asesinos y violadores. Esas son las palabras de Lou Dobbs, un locutor del canal CNN, quien dice mentiras en la televisión sobre los inmigrantes y latinos. Es hora de parar el odio. Únase a nosotros y dígale no a Lou Dobbs. Es fácil. Ahora mismo saque su celular y envíe un mensaje de texto al número 30644 con la palabra BASTA. No se requiere código de área. Una vez más, envíe un mensaje de texto al número 30644 con la palabra BASTA. Educar, agitar para movilizar. Una fórmula muy simple. Una que usamos ya cuando llegaba el momento clave de la organización, porque CNN había invertido millones de dólares en un programa que se llamaba Ready for This Latino en América. Iván tenía Lou Dobbs y estaban promoviendo en inglés un programa sobre los latinos, un programa multimillonario. Entonces, usamos el video para promover nuestra estrategia. Tranquilo, dice. This October, CNN will take an unprecedented look. Oh. Pausa. Luego. Dale. Otra vez. ¿Lo recargamos? Tenemos que esperar que cargue. Entonces, mientras esperamos a que se cargue, vamos a seguir. Se financió por diferentes medios. Presente.org empezó con donaciones individuales. Individuales con peso y el resto de nosotros. Entonces, juntos logramos crear presente. Y hasta ahora que empezamos a conseguir dinero de fundaciones. Algunas, por ejemplo, como fundaciones como las que están aquí, que tienen un compromiso con las comunidades y sus luchas reivindicativas. No, obviamente no recibimos de corporaciones, mucho menos de CNN. Intentamos de nuevo. A ver, sí. ¿Cómo? No, fueron individuales que nos dieron financiamiento. Nosotros no tenemos el lujo, por ejemplo, de algunos activistas mundialmente que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos o de otros gobiernos, sino que nosotros dependemos principalmente de fundaciones, individuos de gran peso y de menor peso. Pero, como nos ha mostrado el web, 80,000 individuos de menor peso pueden lograr tener un peso mayor. A ver, a ver si nos sale. Vaya. Este octubre, CNN va a tomar un mirando sin precedentes en la historia de... Ah, bueno. Lastimosamente, nos ha saboteado CNN, es obvio. Hay infiltres. Decen a conocer a la luz pública. Bueno, lástima, porque pudieron ver cómo nosotros usamos el video para promover nuestra... para hacer... realizar nuestra estrategia. Bueno, tuvimos acciones el día que lanzaron Latinoamérica, el día que era el honeymoon de CNN, supuestamente, se convirtió en su Waterloo. Y hubo una cobertura amplia, no sobre el especial, sino sobre el hecho de que CNN estaba... que nosotros estábamos muy desagradecidos con CNN por Lou Dobbs. Entonces, we did judo on CNN and we used Latinoamérica against them. Until we reached the point where the pressure, la presión se le hizo tal a ellos que... que... Ah, otra... ¿Dónde está la...? Aquí está... Ah... Otra parte de nuestra estrategia fue esta, la de montar una campaña, no solamente en 25 ciudades, sino en varios países latinoamericanos. Ya teníamos planes de lanzar la campaña. Usando la presión de CNN, un adversario hemisférico y global, vimos la necesidad de montar una campaña hemisférica. ¿Verdad? Y creo que esas son las campañas de futuro, porque las corporaciones no operan solamente en Chile, solamente en Argentina, solamente en Estados Unidos, sino en todas. Y en todas están adquiriendo poder mucho más allá de cualquier ciudadano. So, y obtuvimos, hubo una reunión con el señor Klein y él nos dijo que él quería lo mismo que nosotros, pero que no quería, quería crear mal precedente con reconocer que nosotros lo presionamos. Sin embargo, los resultados usando la tecnología, la movilización, se obtienen. Thank you very much. Aplausos